Este jueves 25 de julio a partir de las 14 horas está prevista la inauguración y bendición del nuevo local donde funcionará el centro de educación popular para invidentes 15 de abril acto que se cumplirá en dos momentos con la presencia del alcalde José Cueva González la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo coordinadora de este proyecto los concejales más autoridades alumnos e invitados especiales según se informó oficialmente el acto inicial será en el salón de la ciudad a partir de las 2 de la tarde donde se dio por seguro que estará presente la subsecretaria de discapacidades del mies con quien se inaugurará el año lectivo de dicho centro popular que da cabida a cerca de medio centenar de invidentes de los cantones piñas zaruma portobelo y atahualpa de inmediato se dirigirán al nuevo local para la inauguración y bendición el mismo que está ubicado en la avenida loja el centro de educación especial para invidentes durante la presente administración venía funcionando en los bajos del palacio municipal con el apoyo directo de la alcaldía y ahora se continúa impulsando esta gestión que es parte de la programación humanística que se viene poniendo en marcha en beneficio de los distintos sectores urbanos y rurales y responde también a un convenio firmado entre los gobiernos municipales de piñas y zaruma así como con la federación nacional de ciegos y el ministerio de educación según la información el centro está lo suficientemente implementado se impartirá las áreas básicas braille computación orientación y movilidad matemáticas con ayuda del ábaco música actividades de la vida diaria orientación cristiana y rehabilitación física las clases serán los miércoles y jueves de 2 a 5 de la tarde a cargo de los maestros licenciado edwin gualán licenciada maría augusta santillán ingeniera teresa feijó jaramillo padres jorge bueno josé lara y david guayanay licenciado francisco ribadeneira y los maestros de música fabricio toro y patricio santisteban